Presidente Chiqui Oiga Gente morir de león Eso Buenas mañanas Amigos y amigas Aquí estamos ya listos y dispuestos para Más que todo contentos también para poder Por esta brecha que estamos ejecutando En la casa de don Manuel Rumbo a San Miguel Ixtahuacán Hoy es un día muy especial también para las mamitas Pero sobre todo Así va la brecha Así va la brecha Que probablemente puede llegar A conectarse con Ixtcansé Con las brisas Y con Buena vista Pues que desean apoyar Ya que pues es una brecha Será muy privado Muy privada Es pura fuerza De los vecinos De las vecinas Que están en los Estados Unidos Que están aquí Pues sobre todo Estamos aquí Apoyándose en la comunidad Ixtcansé Esta brecha viene desde la comunidad Ixtcansé Así es que saludos Amigos y amigas Los que desean Apoyar Son 300 La hora Cobra la máquina Pueden comunicarse al 5805-7682 Saludos entonces para todos Y bendiciones siempre Cuídense Así es la vida En Guatemala Saludos ¡Gracias!